En el vídeo de hoy vas a ver los 10 mejores vapeadores de 2021 antes de empezar con el top te haré un breve resumen de lo que tienes que saber antes de comprar un vapear la potencia es uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un vapeador, tanto en relación con cuánto cuesta el producto como de la polivalencia que pueda ofrecer. Y es que cuanta más potencia tiene un vapeador, mayor es la cantidad de humo o vapor que puede generar el producto. Así pues cualquier comparativa de vapeadores que leamos empieza por los modelos baratos cuya potencia ronda los 25 o 30 vatios. Productos pensados para usuarios que empiecen a fumar y no quieran complicarse demasiado. Son modelos, además, de un coste económico, así que son una buena propuesta para el usuario ocasional. Estos productos llegarían hasta los 50 o 60 vatios, pudiendo encontrar ya dispositivos regulables a estos niveles. Sin embargo, los usuarios que ya estén experimentados o los que busquen más humo, seguramente necesiten más potencia, tanta como los 225 vatios a los que llevan los modelos más potentes del mercado. Una potencia que podemos gestionar cómodamente, tal como veremos al hablar del panel de control. De todos modos, no te olvides de que una mayor potencia supone una mayor cantidad de humo, pero también un mayor gasto de líquido. El segundo aspecto importante, relacionado directamente con la potencia, tiene que ver con el sistema de control del producto. Algo que nos permite ajustar la potencia. Valorar el estado de la batería y controlar otros parámetros interesantes a la hora de fumar, al tiempo que personalizas conforme a tus preferencias los diferentes aspectos de ese fumado. Uno de los elementos más importantes de este sistema de control es la pantalla. En general, hablamos de pantallas con tecnología OLED o similar, en las que es posible ver claramente los datos de uso del producto, tales como el nivel de potencia elegido o el nivel de la batería. Y dependiendo del modelo, también será posible ver otros parámetros interesantes o navegar por las opciones del dispositivo. Algunos incluso incorporan elementos como un contador de caladas o una estimación de cuantas pulsaciones le quedan a la batería. Esta navegación se ejecuta directamente mediante la botonera incluida. Lo habitual es que sean dos o botones de los que dos de ellos sirven para moverse entre las opciones y el tercero para confirmar. En los modelos de dos botones, basta pulsar de forma prolongada una de ellos para esa confirmación. En este caso, siempre serán mejores los modelos de tres botones por dar un extra de comodidad a la hora de usarlos. Para vapear es necesario disponer de electricidad que es la que se encarga de activar la resistencia con la que se genera el humo. Así que es necesario tener en cuenta la capacidad y las características de la batería a la hora de comprar uno de estos vapeadores. Como referencia, la capacidad de batería de estos productos suele partir de unos 2000 mAh. Esta capacidad de energía es la adecuada para los modelos más sencillos. Incluso para aquellos usuarios que den un mayor uso al producto a lo largo del día. No obstante, esta batería puede ser escasa para quienes les guste fumar con un mayor nivel de potencia de vapor. En este caso, conviene aumentar esa capacidad al menos hasta los 2500 mAh. Una capacidad recomendable para los modelos que superen los 100 vatios de batería y, especialmente, para aquellos usuarios más intensivos en lo que a potencia en uso o utilización del vapeador se refiere. Y por cierto, no te olvides de comprobar que el producto trae las baterías incluidas. Pues si no tendrás que comprarlas por separado, con el coste que ello supone. No obstante, si el producto tiene baterías que puedas cambiar, lo que ocurre con la mayoría. Si te será útil para reemplazarlas en caso de que se deterioren. El primero Cibere y tuve uno 2200 mAh Smart 5. Quienes buscan un vapeador sin nicotina que tenga un adecuado rendimiento podrían interesarse en esta alternativa que se posiciona como una de las más vendidas de esta categoría. Porque incluye una caja de regalo, pinzas, manual de usuario, dos pantallas de filtro, cepillo de limpieza y cable USB para la carga. Además, incorpora una batería de 2200 mAh y tiene un diseño portable y liviano, con cámara de cerámica, que incrementa el sabor puro de las hierbas secas. Gracias a que posee una tecnología de horneado que permite que el producto añadido se cocine de manera uniforme. Además, dispone de una configuración con cinco opciones de temperatura, 180.190.200, 210 y 220 grados centígrados con luces indicativas LED que permiten conocer el estado de la misma. Asimismo, este modelo de color negro tiene indicador inteligente del nivel de la batería y posee protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, vapeo excesivo y bajo voltaje. Para determinar si este modelo es conveniente, puedes echar un vistazo a sus pros y contras. Pros diseño, tiene un diseño moderno y portable, de estilo elegante porque está disponible en color negro. Temperatura, de acuerdo a los gustos, se puede seleccionar la temperatura en su configuración de cinco niveles. Protección, para mayor seguridad, el modelo posee protección contra sobrecalentamientos, cortocircuitos y bajo voltaje. LED dispone de luces indicativas que anuncian su nivel de carga y la temperatura seleccionada. Contras batería, es necesario cumplir los ciclos de carga completa. Para que el usuario no deba hacer uso frecuente del cable de alimentación. XDDDDDDDDDD te recuerdo que si te suscribes encontrarás el amor de tu vida, así que hazlo y dejarás de estar solo. En el número 2 SMOKX Prit Kit TFV12 Prince Tank 8 MHz Atomizador 225W El vapeador SMOKX Prit TFV12 es un producto reconocido y de calidad dentro de la gama de este fabricante. Que para muchos usuarios es el mejor vapeador del 2021 fabricado por esta compañía. Un producto que cuenta con una potencia máxima de 225W. Regulable de forma sencilla en la pantalla que incluye el equipo. Así que no tendrás muchos problemas ni para disfrutar del vapeo de la forma que más te convenga ni de controlar el proceso mediante la pantalla incluida. Un vapeador que se remata con detalles como la botonera situada en la parte inferior o una batería de 2000 mAh, con un rendimiento adecuado a la hora de fumar. El producto se acompaña de una amplia gama de accesorios para que no tengas problemas para mantener el vapeador activo por más tiempo. Aunque no se encuentra entre los vapeadores baratos del momento. Veamos más detalles de este equipo y sus funciones. Pros potencia. El equipo puede llegar a una potencia de hasta 225W para vapear con más eficacia. Pantalla. La pantalla de gran tamaño hace más fácil controlar hasta el último detalle del proceso de vapeo. Accesorios. Dispone de todo tipo de accesorios con los que mantener tu vapeador siempre activo. Contras batería. La batería del producto es de 2000 mAh, algo más baja de lo esperable viendo su alta potencia. Idiomas tal como ocurre con otros productos. El modelo no incluye instrucciones en español. En el número 3 SMOK RX200 W Kitan TFV Mini V2 SMOK podría ser una de las marcas más conocidas en vapeadores y su modelo RX es uno de los preferidos entre sus seguidores. Se trata de un vapeador o cigarrillo electrónico para aceites, con el que podrás sustituir la sensación de fumar, evitando la peligrosa nicotina. Además, podrás elegir el sabor de tu preferencia e incluso aceites con cierto porcentaje de nicotina. El diseño del dispositivo es llamativo, pero compacto. Teniendo un tamaño que cabe en la palma de la mano con unas dimensiones de 7,7 x 4,4 x 2,8 cm. Mientras que el tanque mide 3 x 5,4 cm y tiene una capacidad para 2 ml de aceite. Por otro lado, destaja su pantalla la cual es retroiluminada y en ella podrás vigilar el estado de la batería, la potencia de calentamiento y otros detalles. Si estás buscando un buen vapeador, te aconsejamos evaluar lo que te ofrece este producto de SMOK, pros diseño. El vapeador es pequeño y puedes guardarlo en el bolsillo fácilmente, para usarlo cuando quieras. Potencia. El nivel de potencia alcanzado ayuda a calentar rápidamente la bobina, para así ofrecer un vapor continuo y de buen sabor. Pantalla. Podrás estar atento a los niveles de funcionamiento del equipo. Gracias a su pantalla con retroiluminación. Batería. La autonomía ofrecida por sus baterías es suficiente para varias sesiones de uso. Contras ajustes. El equipo no permite cambiar los ajustes de calentamiento o potencia para adaptarlos a las preferencias de cada uno.